¿Cómo les va, amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Soy César Aldama y aquí está el resumen de fin de semana. La nota del fin de semana es el triple quédate en casa que lanzó el subsecretario de Salud López-Gatell en la conferencia diaria. Hay quien sigue esperando escuchar esa contundencia de parte del presidente, pero él ya dijo que se lo encargó a los especialistas y no ha detenido su agenda. Incluso hay quien está esperando un decreto que se publique en el diario oficial y tiene razón porque lo dice la Constitución, pero aquí estamos hablando de la salud y la vida de nosotros, así que con decreto o sin él usted que puede, guárdese y si tiene que salir, extreme precauciones. Para evitar la saturación de las clínicas y hospitales, el gobierno de la Ciudad de México y el IMSS anunciaron que a partir de la próxima semana, 132 brigadas irán por la ciudad para ubicar casos sospechosos y contagiados de COVID-19 para entregarles un kit médico. La cajita contiene termómetro, cubrebocas, paracetamol, gel antibacterial e instrucciones. Se repartirán 5 mil para empezar con base en los reportes recibidos en Locatel. La Organización Mundial de la Salud ha seguido actualizando las cifras. Este fin de semana ya eran casi 640 mil contagios y más de 30 mil muertos en el mundo. Italia y España son el drama, pero Estados Unidos ya es el país con más contagios al superar los 140 mil. Anthony Fauci, asesor en la materia de salud para Donald Trump, dijo en entrevista con CNN que han proyectado que podrían morir entre 100 y 200 mil personas por el virus. Y en algunos estados se disparó la compra de armas. Siempre se puede estar peor. Si usted es de los que puede permanecer en casa y además tiene internet, pues tiene varias opciones de entretenimiento, actividades y comunicación. En lo personal, la lectura en voz alta sería mi recomendación, pero hay quien elija el ejercicio. Mire lo que hizo este francés, Elisha Nochomovitz, para no salir. Corrió 42 kilómetros, es decir, un maratón, pero en su balcón de 7 metros. Dio más de 6 mil vueltas y le tomó casi 7 horas. ¿Qué le parece? ¿Y de qué se va a estar hablando en los próximos días? Sin duda el aumento de casos del virus. También las medidas de restricción que seguramente se van a endurecer. El saludo entre Andrés Manuel y la mamá del Chapo en Badiraguato. Saber si se contagió o no. Ya hay dos gobernadores contagiados, Tabasco e Hidalgo. Y también, ojo con Estados Unidos, que va a ser el siguiente drama internacional. ¿Quiere más información? Angelmetropolitano.com.mx. Cuídese.